Convertirse en emprendedora es agotador, estresante, prácticamente demanda todo nuestro tiempo. Pero por otro lado, es una gran experiencia a nivel personal. ¿Pero qué ocurre cuando nuestro negocio no despega como lo hemos soñado? Si le has metido todo tu corazón y empeño y no termina de prosperar tu emprendimiento, es posible que estés cometiendo alguno o varios de estos 7 errores típicos de emprendedores. Error número 1. No desarrollar un concepto. No empieces un negocio solo porque algo está de moda. Antes de tirarte a la aventura de invertir dinero y tiempo, desarrolla un concepto de negocio que te apasione y que tenga que ver con algo en lo que tengas experiencia, sea moda, cocina, decoración, cualquier cosa. Pero estudia muy bien tu concepto de negocio. Error número 2. No investigar si puede funcionar. Una vez que tengas esa idea, investiga si ella puede funcionar. El producto que tienes es algo que la gente necesita. ¿Cómo le puedes dar un toque personal? ¿Es algo innovador? Tercer error. No identificar tu mercado. Aunque estés segura que hay gente interesada en ese producto o negocio que vas a lanzar, averigua si verdaderamente es nada más interés o también tienen ganas de comprar. Porque si no, ¿para qué lanzarte a la aventura? Error número 4. Dejarte llevar por lo que te digan tus allegados. Es muy común que cuando sales a contar la maravillosa idea que tienes, todo el mundo a tu alrededor comience a opinar. Si seguiste los pasos anteriores, pues confía en tus instintos. Quinto error. Pensar que vas a poder sacar adelante tu proyecto completamente sola. Aunque la idea haya sido tuya y aunque pienses que tú puedes manejar todos los frentes, te tengo una noticia. El equipo se trabaja muchísimo mejor. Así que incluye dentro de tu gente de confianza a personas que tengan más experiencia y que te puedan aportar, por supuesto, mayor conocimiento. Error número 6. Pensar que como eres la dueña de tu negocio, ahora te va a tocar trabajar menos. No señor. Prepárate a sacrificar muchas horas de sueño. Error número 7. Pensar que no puedes divertirte porque tienes un montón de responsabilidades encima. No señor, no es así. Tienes derecho a sonreír, tienes derecho a salir, tienes derecho a airearte, porque si no te tengo noticias, vas a sentir que te quemaste en el proceso. Aunque dicen por ahí que uno no aprende con experiencia ajena, si tú estás coqueteando con la idea de convertirte en emprendedora o ya tienes tu negocio propio, estoy segura que todos estos consejos fueron de utilidad. Es más, además de dejar el corazoncito y el like, ¿por qué no me comentas aquí abajo cuál ha sido el error que has cometido en tu proceso del que más has aprendido? Y así todas crecemos un poco más en esta carrera de convertirnos en entrepreneur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!